Música Bota a bota pueden notar que la vida es más que una realidad Cada caso es un mundo, cada vez un planeta Dos metas ideas forman una personalidad Cada vez, cada vez amado de mi vida Dos metas ideas forman una personalidad Dos metas ideas forman una personalidad Tienes que sufrir la hunted, que el mundo pueda comer Tienes que sufrir la cara, la propia vida Dos metas ideas forman una personalidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!